Se medía también, saludo a Radio Buena Nueva. Cuando señoras y señores, vamos Depo, que se puede. La verdad no se ha ido de la cancha y persiste el peligro. Estamos situados en terreno local, el cabezazo Julio Castro. Los demás todos arriba, buscando la cabeza, el centro de Araya, todos arriba. Se le suelta el arquero, que va a ser importante administrar bien las cargas en un partido que va a ser muy complicado. Saavedra, el remate de Saavedra. Buen remate de Saavedra. Kevin Neiva, el pase, arremete, ahumada para el cuadro. Cortina, es el Guaje, avanza el Guaje en el área, cayó el Guaje, cayó Blandenga el Guaje. El centro de Zárate lo corta muy bien. Jerko Morales, cuidado con la segunda pelota, el remate venía del Atecota número 8. El chico de Garza en el centro, arriba la pelota, el puñetazo, el baratazo de Carrasco. Zárate, el remate, tomaba un pequeño botecito, pero ¿quién está ahí, Carlos Correjo? Retrocede, recula con Dante Cortés. Cuidado que lo recupera el Depo, la tiene Araya, el remate a Arón. Buen remate a Araya, la gana el cuadro de Municipal Mejillones con José Pizarro por la banda derecha. Se aventura Pizarro. Tres contra dos. Tres contra dos. Cuidado con esta pelota, Pizarro en el área. El centro de Pizarro más bien sacó remate, pero fue Araya, el chico de Garza. El remate del chiqui, buen remate del chico de Garza. Hace una contra barrera el cuadro de Municipal Mejillones. Guajardo, David Pérez. Jerko Morales, el pase para el chico de Garza. Buena para Castro, Castro en el área, cayó penal, 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 penal. Qué es lo que me da, penal. Vamos, chiqui. Va a venir el remate del chiqui. Hoy Arzó. Para, 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 para. Paren todo, detengan todo. Invasión. Invasión. En el área del cuadro de Municipal Mejillones en el penal. El chiqui en 41 minutos de partido. Vamos, chiqui. El remate de Hoy Arzó. Más de 1700 kilómetros para que este grito, para que este estruendo, para que este aliento se convierta en viral. El cuadro de Deportiganes que lo gana por 1-0 con un penal bien convertido por el chico de Garza. Algunos decían que el partido estaba para Nazareno, pero el chico de Garza estaba metiendo buenos pases. Lo gana el depo por 1-0 con un gol del chico de Garza. Garza en su debut goleador para el cuadro de Virrosco. En su debut goleador para el cuadro de Virrosco. Cuidado con Pizarro. El remate de Pizarro. La pelota se va fuera de la cancha. Vamos, señoras y señores. Va a arrancar el segundo tiempo del partido. Señoras y señores. Núñez para el depo. Núñez. Romando Correa en el centro. Buscando por arriba el cuadro de Portiganes. Muy bien, el arquero. Libre. Aarón. Araya. El centro de Aarón. Todos arriba. Se le suelta el arquero. Brian Núñez en la cabeza. Pero, 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 pero. No, muchachos. Se aventura el depo. Centro bueno. El cabezazo. Gol. Gol. Golazo. Gol. Gol. Brian, Brian, Brian. Brian, Brian, Brian. Brian, Brian, Brian. Brian Núñez en el gol para Deportes. Leales. Dos a cero para el depo. Vamos, depo. ¿Qué se puede? Cabezazo del más pequeño. Cabezazo del más móvil. Cabezazo del más fuerte. Lo gana el depo por dos a cero. Se siente fuerte el ruido ambiente. Acá el framido del furioso ambirrojo. Acá el framido del tono ambirrojo fuerte. A más de 1.700 kilómetros. Lo gana el depo por dos a cero. Con golazo de Brian Núñez, Carlos Correjo. Si no llegaba a la raya por esa banda izquierda, se vestía de punta también Julio Castro. Le lanza a ese centro. Y la descuelga esa pelota de cabeza. Muy bien por el 25 de Portinares. Brian Núñez, que no duda en el testazo. Y es el segundo tanto a favor del depo a los 11 minutos de este segundo tiempo. La tiene Daniel Villarruel. Va a venir el centro. Todos arriba buscarán la cabeza de José Pizarro. Despeja Kevin Leiva. La pelota no se ha ido. Cuidado con ese remate. Viene la pelota larga. Casi, casi. Va a venir el centro de Salazar. Todos arriba la cabeza. A ver quién llega esa pelota. El remate de la tricota de Ronaldo Correa. Se aventura Correa. Correa en el remate. Buen remate de Correa. Buena aventura personal de Correa. Vamos, muchachos. Queda poco ya. 45 metros de este partido. Esto va a terminar ya. Y va a terminar a favor del depo. Gran triunfo que nos celebraremos como Dios manda. Nos imaginamos las celebraciones en las casas de muchos hinchas.